Tanto el movimiento Juntos Podemos solicitó al Congreso Nacional la aprobación del proyecto de ley de reforma policial, iniciativa que según la entidad contribuirá con el mejoramiento de la seguridad ciudadana en el país. Con esta reforma policial damos paso al primer elemento para conformar un proyecto de seguridad ciudadana y devolver la credibilidad a la institución. Y que haga una ingeniería para así nosotros sentirnos un poco más seguros ya en la situación que estamos viviendo. Consideraron que con la referida ley se evitaría que miembros y exmiembros de la policía se involucren en actos delictivos. Añadieron que en la actualidad la ciudadanía siente temor cuando se le acerca un agente porque no saben si es para atracarlo.